Muy buenos días amigos, espero que todos estemos bien. Hoy les traigo aquí un video. Es un 2010-2011 Mazda. El cual vamos a cambiar la hora. Como ven el reloj está al fondo. Aquí tiene algo que dice agregar. Pues vamos a agregarle. Y como ven aquí tenemos los botones. Aquí está la hora. Puede que sea digital Tony. A ver vamos a probar. El reloj. No verdad. Vamos donde dice. Menu. Aquí a ver si alcanza. Menú está un poquito oscuro. Menú aquí dice set the clock. Aquí está. Aquí está el bluetooth también. Set the clock. Y como ven pues aquí le cambiamos la hora. Los minutos. Esto es manual. Le ponemos ok. Y ahí está. ¿Verdad? Voy a apagar el auto para que veamos que sí cambió. Ahora le damos otra vez. A ver si cambió la hora. Ahí está. Bueno. Sí cambió. Ahora hay otro detalle. Vamos a menú. Set the clock. Aquí en donde dice auto time zone. Si le ponemos en on. Mire. Lo que va a pasar. ¿Verdad? Depende. Depende. La zona. Que esté. Aquí. Que haya puesto. Como ahora sí es. Si le pone el centro pacífico. El. New York. México. ¿Verdad? Le va a cambiar la hora. Tenga cuidado con eso. ¿Cómo arreglar eso? Pues aquí dice original setting. Vamos a probar. Si nos arregla algo. No. Daylight saving. Y mire lo que pasa. Aquí le voy a poner on. ¿Verdad? Automáticamente se ajusta a donde está ubicado. ¿Verdad? Ahí está. Si le pone así en saving. No importa que le haya cambiado la hora. Al ponerle aquí on. Mire si le pongo off. Me atrasa una hora. ¿Verdad? Entonces. Esto lo va a hacer en noviembre. Atrasar una hora. Y en abril. Le pone on. Y le adelanta una hora. ¿De acuerdo? Bueno. Vamos a dejarlo así. Le ponemos ok. Y listo. Pues son las 7.53. En sí. Ahí está. 5.54. ¿Verdad? Bueno. Espero que les haiga. Les interese. Les sirve este video. Nos vemos en otro. Voy a traer otro video. Como conocer el bluetooth. ¿Cómo conectar bluetooth? En este tipo de auto. Este es un 2010-2011. Mazda CX-9. 2010-11. Mazda CX-9. ¿Por qué le digo que 2010-2011? Mazda CX-9. ¿Por qué? La fecha de. Mazda CX-9. Que se. Se fabricó. Que se fabricó es. El mes 11. Del año 10. ¿Verdad? Entonces pertenece todavía Al 10 Y pasa al 11 Después del mes 6 Ya sube al 11 Bueno pues ahí está un poquito de Aprendiendo un poquito más Espero que les sirva, nos vemos en otro Muchas gracias por inscribirse a mi canal Regreso con más